Hola a todos, bienvenidos al canal a esta entrega de 27 de julio de 2021. Es para comentaros que la denuncia que recibí del juzgado 19 procede de funcionarios de prisiones que, al sacar el vídeo donde Mena les había investigado, el fiscal Mena, y también el sargento Ruiz, incluso Villarejo, manda a investigar a funcionarios de prisiones en otras localidades. Yo no tengo la culpa de esto, el vídeo se retiró, tampoco se mostraron datos enteros, es decir, simplemente nombre, apellidos, para que supiesen ellos mismos que realmente les habían investigado. Además, que esto se puso en conocimiento de la fiscalía y se hizo mediante denuncia pública. Entonces, si recordáis, todo empieza con una nota de Mena que dice Ruiz, prisiones, consumo. Se ha detectado en los últimos meses un aumento en el consumo de sustancias diversas en el interior de nuestras cárceles. Los maestros, por su proximidad con los reclusos, podrían ser un vehículo de introducción a cambio de dinero. Hazme un listado por centros, nombre y domicilio. Pásamelo por centros, ok. Y la nota original que os acabo de leer, esto no lo digo yo, uno de los denunciados podría haber sido el señor Mena, es decir, me han denunciado a mí, pero es un acto, bueno, que lo veo bien, que, vale, denúnciame a mí, lo veo muy bien, yo ya me defenderé, pero denuncia también al que ha escrito esto, que sabéis que yo no lo he escrito, ¿no? Entonces, si sabéis que yo no lo he escrito y este señor ha elaborado fichas vuestras y os ha investigado vuestra vida personal, vuestro patrimonio y os ha pinchado el teléfono, dad gracias de que ha caído en manos mías la información, porque esto cae en manos de anarquistas o de gente, bueno, ya sabéis cómo funciona la delincuencia, yo no, vosotros la conocéis mejor que yo, es decir, esto pues se ha puesto en conocimiento de la fiscalía y se ha hecho una denuncia pública. De otro lado, yo solo hice una advertencia de tal modo que en un acto de valentía podríais haber denunciado también al fiscal Mena, ¿no? Que es su letra, ¿eh? No es la mía. Es decir, al fiscal Mena, al sargento Ruiz, que es quienes llevaron a cabo estas investigaciones, pincharon los teléfonos y demás. Es decir, no, no, esto no me lo invento yo, ¿no? Yo lo he puesto en conocimiento, he hecho una denuncia pública. Proceder contra mí, bueno, lo veo bien en un momento dado, pero procederse también contra los elaboradores de estos documentos, que no los he elaborado yo, como máxime puedo ser yo un difusor, que ha tapado nombres para no comprometer a las personas, simplemente para dejar en evidencia de que lo que estamos mostrando es... Este es el auto de incoación donde se me denuncia. Hay unos razonamientos jurídicos, una parte dispositiva, donde se me cita el 14 de junio. Vale, bueno, que es cuando comparecí, me parece. Vale, pues ahora para el día próximo, 28 de septiembre, a las 12 y media, tengo que ir en calidad de investigado, asistido de letrado, según este auto. Se incoa, ¿no? Aquí. Pero claro, estos señores no han denunciado a MENA, eso es un acto de cobardía, ¿no? Es fácil proceder contra... Bueno, contra una persona que encima está dando la cara, ¿no? Aquí hay una víctima denunciante, tachado de datos, que quiere declarar, que se presenta delante de esta instrucción, está en catalán, lo voy traduciendo, para denunciar los hechos siguientes, que la declarante es funcionaria de prisiones del centro de Brians II de San Esteban de Serromiras, que en 8 del 4 del 2001 se enteró de que el señor Santiago Royola, se mete en su canal de YouTube, había colgado un vídeo de una supuesta conspiración del Estado, donde, según él, solicitaba investigar a algunos funcionarios de prisiones que, posteriormente, poderlos implicar en algunos hechos delictivos. Que este vídeo, concretamente, en el minuto tal, aparece en las dadas del declarante, los datos. Que concretamente aparece el nombre, el domicilio en Milanova de Segreá, y con la seba vía y el teléfono y el DNI borrados. Que aporta captura de pantalla de los datos que aparecen en el vídeo sobre la declarante. Que desconoce cómo ha podido conseguir estos datos el señor Royola. Bueno, pues los ha elaborado el fiscal Mena, y ahora los tenemos nosotros, por la divina providencia. Aquí se presenta otra víctima denunciante, y lo mismo, que, bueno, que ha visto sus datos en YouTube, tal, que en este vídeo se hace divulgación de toda una serie de datos de maestros y funcionarios de prisiones, los cuales habrían estado investigados por una supuesta participación en la entrada de sustancias estupefacientes en el interior de centros penitenciarios. Esta es de Brians 1. Otra en la dirección de la policía, se presentan, es en Lérida, denunciante que también que un exinterno de la prisión, Santiago Royola, había colgado en su canal de YouTube un vídeo conforme el fiscal Mena está investigando a algunos funcionarios, que llama a un sargento llamado Ruiz y el fiscal Villarejo, que dice que intervengan los teléfonos de algunos funcionarios de prisiones para investigar si entran droga en las prisiones que están viviendo por encima de sus posibilidades. Aporta minutos y segundos del vídeo donde aparecen los datos del declarante. Concretamente el vídeo aparece el nombre completo de la declarante y tachado el domicilio en Lérida, el teléfono acabado en 73, que así es como acaba su teléfono fijo, y el DNI también tachado pero acabado en 0Y tal como es en realidad, que aporta captura de pantalla de toda esta historia del vídeo. Y otra más de lo mismo, que presenta denuncia en función de prisiones, de Ponén, que ha visto un vídeo donde aparecen sus datos, un listado de centros penitenciarios con los centros de trabajadores, que el vídeo se lo ha pasado un compañero, que aparecen los nombres y apellidos completos, la dirección, teléfono y DNI parcialmente, que el vídeo ha estado hecho por un interno de la prisión de Cuatro Caminos, que ella lo sabe porque yo mismo lo digo, vaya, que también dice su nombre pero solo recuerda el nom que es Diu Royuela, que se llama Royuela, que no dispone del vídeo pero que han retirado el vídeo ya, aparece la dirección del vídeo y tal. Otra más que declara que José María Mena, mediante un sargento de apellido Ruiz, desconociendo el cuerpo policial, estaba promoviendo, había promovido una investigación a diversos funcionarios de prisiones susceptibles de pertenecer a un grupo organizado para introducir droga en las prisiones. El mismo señor Royuela en el vídeo muestra documentos con nombres de diversos funcionarios de prisiones, entre los cuales consta el del denunciante. Concretamente en el minuto tal, salen de forma clara su nombre, apellidos y población del domicilio en ese momento, así como las últimas cifras del DNI, teléfono y dirección. El señor quiere hacer constar que hace seis años que no vive en el domicilio, que sale en el vídeo. Que el señor Royuela también decía que estos funcionarios habían estado víctimas de escuchas telefónicas y que a raíz de la investigación dispone de datos de la vida personal de los funcionarios. Que el señor desconoce cómo el señor Royuela ha accedido a estos datos. Que desconoce el nombre del canal de YouTube y le consta que el vídeo ya está eliminado de la red. Bueno, lo eliminé de la red porque me lo pidió un funcionario de prisiones, que es amigo personal, y bueno, pues le hice caso. Aquí se presenta un sindicalista bajo, con una abogada del CESIF, de la central sindical IFS, independiente de funcionarios, sí, independiente de funcionarios, se lo pone al principio, claro. Bueno, pues que presentan denuncia, dan ahí competencia territorial contra el canal de YouTube, por lo que se lo ponen en los mosús de escuadra, ¿no?, la denuncia. El señor Royuela no recata en seguir afirmando pública y con publicidad que los funcionarios son los que introducen la droga en prisiones y con ánimo de corroborar sus afirmaciones en relación con las investigaciones y escuchas ilegales muestra correos supuestamente intercambiados entre el fiscal jefe Mena y un supuesto sargento Ruiz. Bueno, yo no lo digo, lo dice el Mena y lo dice el Ruiz. Calificación jurídica de los hechos, delito de calumnias, con publicidad o subsidiariamente un delito de injurias en los mismos. Bueno, aquí da toda su... Dice, los funcionarios de prisiones son los que introducen la droga en prisión y torturan a los internos. Se trata de hechos inequívocamente delictivos que constituirían delito contra la salud pública y torturas. Bueno, ellos dicen que es falso, pero esto lo dice Mena y a mí me han pegado personalmente en prisión. Esto lo digo yo. Delito contra la intimidad, pues porque como he mostrado datos, pues aquí argumenta con artículos y tal, el acceso a los datos, tal, será privado y todo eso. Que se acuerde la unión a los autos de los vídeos subidos por el denunciado a YouTube y que se adjunte a este escrito. Se cite al denunciante por medio de su legal representante, cuyo domicilio consta en el encabezamiento a fin de que se ratifique en la denuncia y se le haga el preceptivo ofrecimiento de acciones. Se ha citado a declarar como imputado al denunciado, señor Santiago Royeras, a mí las derivadas y complementarias de las anteriores por cuanto antecede. Al juzgado suplico tal que sea acreditada esta denuncia y todos estos rollos y estos formalismos. Al juzgado de instrucción solicito que tenga por realizadas las anteriores manifestaciones. Y aquí, pues, me sacan a mí una foto. Atroces torturas en la prisión de Briens 1 y el silencio del fiscal Mena. Esto yo no tengo la culpa, es decir, lo dijo el fiscal Mena. Ya hoy he sacado esta, solo la de la droga, porque es la primera que he encontrado. Pero claro, hay infinidad de documentación elaborada por el fiscal Mena y el sargento Ruiz. Entonces, al final, si queremos hacer justicia de verdad, pues tendrá que ir a declarar el fiscal Mena y el sargento Ruiz a ver por qué escribieron esas notas manuscritas, por qué investigaron a estos funcionarios de prisiones, por qué violaron su intimidad, por qué les pincharon los teléfonos y les investigaron sus patrimonios y sus conductas sexuales o hábitos de droga. ¿Por qué hicieron todo esto el fiscal Mena y el sargento Ruiz? Todo esto se aportará. No hay ningún problema. De estas hay un montón. Esto no es mi letra. Hay peritajes también. A ver por qué han hecho él, por qué ha hecho esto el exfiscal jefe de Cataluña contra esta pobre gente, funcionarios del Estado que velan por la seguridad ciudadana, que se juegan la vida en las prisiones, que merecen un respeto como funcionarios del Estado y Mena los ha querido implicar en asuntos de droga. Yo simplemente he informado que se me ha denunciado, me defenderé, pero seamos honestos y denuncié también al señor Mena y al señor Villarejo y al sargento Ruiz como presuntos elaboradores de esa base de datos que sabéis que es real y que yo no la he elaborado, ni yo he fabricado esa letra, ni yo me he dedicado a investigaros, ni nada de nada. Cuando el señor Mena explique por qué ha hecho todo eso y por qué ha escrito todo eso contra estas pobres personas, yo explicaré cómo ha llegado esto a mi poder. Manda el asunto que uno denuncia corrupción y acaba denunciado para que veáis cómo procede la gente en el fondo pela por sus intereses personales, eso es lo primero. Todo lo que se está denunciando en este canal en el fondo poco importa, cuando a la gente le tocan lo suyo pues lo fácil es ir a mí como que yo lo he hecho público, pero si es que os han investigado, yo no, o sea, yo os lo he contado, si me tenéis que dar las gracias, o sea, pero bueno, todo ya sí, pues en ese procedimiento cuando, porque claro, se pretende que declare yo y volvemos al asunto del arimain, es decir, primero pues que declaren los denunciantes y luego ya declararé yo y si es preciso que declare el señor Mena y el sargento Ruiz y el Villarejo, Jiménez Villarejo, y a ver por qué les han hecho esta putada a esta pobre gente. Bien, lo dejo aquí, se ruega máxima difusión.